Hay una familia tratando de localizar a una mujer de 40 años, a la que no ven desde que fue entregada a una pareja de esposos. María Belén Vargas López solo tenía 6 años cuando sus padres, Arítides Vargas Almonte y Brígida López Pichardo, se separaron. Y ella y sus 8 hermanos se quedaron a vivir con su padre, por lo que una monja, al ver aquel drama, decidió llevarse los niños a un convento de Jarabacoa. En el convento, la monja, conocida como Sor Socorro, comenzó a buscar personas para entregar a los niños en adopción. Y es así como entrega a la niña María Belén, a los señores Francia Santana y Mario Francisco Santana, quienes vivían en Bellavista de Santo Domingo. Hoy, Nelly Vargas, la hermana mayor de María Belén, está tratando de localizarla y explica que cuando sus padres se separaron, ellos vivían en Junumucú, de Jarabacoa, en donde todavía residen los padres y dos hermanos de la mujer que están buscando localizar. Nelly explica que además de María Belén, la monja entregó en adopción otros cuatro de sus hermanos, tres se los llevaron a Puerto Rico y otra a Santo Domingo. Ella dice que ha tenido contacto con todos ellos, menos con María Belén. Cuando su madre se separó de su padre, se fue a trabajar a Santo Domingo y con frecuencia iba a la casa donde vivía su hija María Belén. Y la pareja que estaba criando la niña se mudó y desapareció, porque al parecer ellos tenían el temor de que la señora Brígida López le quitara a su hija. Nelly, a quien le tocó ver partir a sus hermanos menores a distintos hogares, hoy vive con la angustia de que no sabe nada de su hermana María Belén. Si alguien sabe cómo localizar a María Belén Vargas López o a sus padres adoptivos, señores Francia Santana y Mario Francisco Santana, por favor, llamar o enviar un mensaje por WhatsApp al teléfono 809-420-7137. ¡Gracias!